Luego de que el gobierno municipal que preside Cristina Torres hubiera escuchado a los vecinos de Tumbén, Chilam, y no solo se instalara un módulo de la CEMIC que dará capacitación en plomería, electricidad y albañilería dirigido a mujeres y con certificación laboral, ayer por la tarde envió brigadas médicas que atendieron a los pequeños, a las mamás y los papás que viven en esta alejada colonia. Las brigadas médicas que dieron la atención debida regalaron las medicinas y hubo además cortes de cabello y exquisitos masajes a las damas de la colonia que disfrutaron de un placentero momento de relax con las manos sabias de las masajistas. Con anterioridad, cuadrillas del gobierno cristinista removieron la basura y colocaron lámparas en las calles para que hubiera luz. Sin embargo, ayer mismo un cochinón, dícese de un sujeto que gusta tirar basura en media calle importándole poco en mugrar el lugar donde no vive, fue descubierto y perseguido por los mismos vecinos que lograron al menos tómarle una foto a este vehículo blanco cuyas placas son VJ995-A. A esta persona, el conductor de este vehículo blanco con placas VJ995-A lo van a denunciar ante el gobierno para que lo multen y si vuelven a caerle tirando basura, don Carlos Briceño, que aún no digiere el coraje que generó en toda la colonia del cochinón, le advierte que Tumbenchilam no es basurero. Pues la verdad yo como vecino estoy realmente muy enojado, pues como va a salir, no puedo decir palabras obscenas, pero legalmente a la persona que yo en lo personal logre agarrar, le aseguro que le voy a meter tres con esto, pero en la espalda, para cincharlo como ganado, porque no se vale que el gobierno nos esté limpiando las avenidas y gente inconsciente de otros fraccionamientos nos vengan a tirar basura. Yo legalmente no estoy adecuado, puede usted mirar, dice prohibido tirar basura, tenemos otro, pero la gente es inconsciente, hay que ponerle ahora sí que hablas a la policía y no viene. Entonces nosotros vecinos tenemos que poner un orden con las personas que vengan aquí a tirar basura. Ok, esto sería una llamada de advertencia para toda la gente. Para toda la gente que venga a tirar basura acá, que sepa lo que viene. Esto no es un basurero, esta es una colonia que vivimos personas, hay muchos niños y esto no es basurero, para eso tenemos un basurero municipal. La advertencia al cochinón no solo es de parte de don Carlos Briceño, sino también de todos los vecinos que ahora van a estar esperando que este puerco sujeto vuelva a aparecer. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata.